¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Llupe, llame la policía! ¡Llupe, llame la policía! No es el primero con tres cuerpos hasta tres semanas Tiene tortura ahí, si gusta me dejalo para aquí Sí, quiero hablar con el Comandante onge, edit'm mimic permita pasar al deep chéquelo dan tu heter censura decías que tener como a lo mejor quieran el Impicenario fue este dia los 23 evento Imagínense... Ustedes caminaron, ustedes caminaron... Ahí está ahí los papás, ahí están los mamás. Estaron torturados, golpeados... No les importa... ¡El cuello lo estoy marcado, mi hermano! ¡Ay papita! ¡Papita hermosa! Yo sé que estabas aquí por algo, pero... ¡No eras un asesino! ¡Estos perros! ¡Perros! ¡Ustedes son asesinos! ¡Qué perros son asesinos! ¡Catero! ¡Lástima de la uniforme que carga! ¡Fuimos! ¡Alto! ¡Fuimos! ¡Fuimos! ¡Hau! 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 Gracias.